Esto es un resumen de la guía 2018 que está en el video que pueden ver y algo de lo que hemos hablado hoy día también. La hipertensión es frecuente, pero el problema es que es asintomática, por eso mucha gente todavía sigue sin tratársela regularmente y aún así obviamente los que saben que tienen hipertensión no se las tratan en selección propia, pero algunos no saben que tienen hipertensión. Como también algunos no saben que tienen diabetes, también nos llevan pacientes que tú les tomas la historia y nunca han tenido diabetes. Estuvieron con glucosa en 200, glicosilada en 8. Están diabéticos, solo que al inicio y obviamente ese fue el factor de riesgo para tener la neumonía COVID. Hemos hecho varios diagnósticos de diabetes recientes ahí porque les dio la neumonía, pero si no les hubiera dado la neumonía no se hubieran hecho el diagnóstico de diabetes, porque muchos te dicen ¿no? Señor, ¿usted tiene diabetes? No, pero yo nunca, no tomo azúcar, pero son obesos. Obviamente sobre todo el riesgo para el diabetes es la obesidad. Pero el problema es que no da síntomas, entonces al no dar síntomas los pacientes ya llegan complicados o se complican después, como este caso. Y de qué se complican? De problemas cardiovasculares. La hipertensión ya vieron tiene riesgo de 5 a 7 veces morirse por la neumonía COVID. ¿Y cómo puedo yo evitar un poco eso? Digamos que estratificando. Y eso ya está conocido, no desde la guía del 2018, desde antes. Estratificar riesgo cardiovascular. ¿Cómo? O en este caso si usan la guía europea espero que lo usen. No es difícil, no es difícil. Inclusive es visual, ¿no? Usted le puede mostrar ya, sino ahora en la cámara, le muestran la cartilla o a través de la videoconferencia del PDF, le muestran para que lo comparten en la pantalla y ven y le explican con el mouse, con la flecha, como estoy haciendo. Entonces definir riesgo muy alto, alto, moderado y casi nadie es bajo. ¿Y por qué? Porque yo tengo que evitar que este paciente se muera de un evento o tenga un evento que le produzca complicaciones. ¿Cuáles son los eventos? Infarto, ACV, pero también algo que no se evalúa, enfermedad arterial periférica o insuficiencia arterial que puede producir gangrena y amputación. ¿Y cómo llevo esto? Llevándolo a metas. Y las metas son hasta inclusive podría ser 120-80. ¿Con qué? Con medicación o estilos de vida, como algunos dicen. Quería hacerle una consulta, pero quería hacerle una consulta de un familiar. Él tiene hipertensión y él sí controla su presión, se toma la presión, anota su presión, hace sus controles, pero él lo que me ha estado comentando es que por la noche le ha estado subiendo la presión arterial, pero él cree que es, como estamos viendo con todo esto de la pandemia, él cree que se ha sujecionado mucho y ha estado controlando su presión por lo menos cuatro veces al día. Y luego lo ha dejado de hacer y se ha dado cuenta que su presión no ha estado muy elevada, pero porque igual él toma su tratamiento, siempre lo toma, no se olvida. Entonces me comenta y me dice que cree él que es posible que o se siente muy sugestionado y puede y siente que la presión le sube. No sé si de repente si el paciente con hipertensión arterial que se estresa, ¿no? Y quiere hacer un control más estricto de su presión y no solamente se toma una, dos o se puede tomar cuatro veces al día, eso puede alterar su presión arterial. No sé si eso es posible. Ay, lo que le decía es que él me pregunta, ¿no? El que él se siente un poco sugestionado, estresado, que eso no le pasaba antes y que la recomendación, ¿cuál sería en este caso de que se tomara la presión sin que altere el estrés o la presión para que su presión arterial no se eleve, pues, ¿no? No se eleve. Claro. A ver, es lógico, no he buscado bibliografía sobre eso, pero es lógico que, y lo veíamos, ¿no? En las emergencias, ¿no? Cuando los pacientes tenían algún dolor, cualquier dolor, pero sobre todo dolor de cabeza, los pacientes llegaban en emergencia diciendo, se me ha subido la presión, ¿no? No sé si también tendrán familiares que les dicen lo mismo. Y efectivamente le tomas la presión y están elevados, pero en realidad no es la causa, sino una consecuencia. ¿Y por qué? Porque efectivamente cualquier estresante, incluyendo el dolor, te genera hormonas de estrés, ¿no? El cortisol, la adrenalina, que te elevan la presión, te dan taquicardia, te dan ansiedad, te dan sudoración a veces, ¿no? Entonces te va a elevar la presión. Si tú estás estresado por X razón, si tienes dolor, te va a elevar la presión. Porque obviamente alguien que se cae, se golpea y tiene un dolor intenso, no se va a tomar la presión, lo primero que van a hacer, ¿no? Entonces si la toman va a estar elevado. Entonces cualquier estresante, y ahora más aún, con esto, ya varios han descrito, ¿no? Que pacientes están preocupados, estresados, ansiosos, no solo obviamente por el tema de la infección, por poder contagiarse o poder morirse, sino por estar encerrados también, ¿no? Hay gente que está acostumbrada a hablar con las personas, verlas, salir a la calle, etcétera, etcétera, y les produce ansiedad de estar encerrados. Hay gente también que probablemente tenga lo que se llama agorafobia, ¿no? Que es el tema de ansiedad por estar encerrados. Y eso le va obviamente a producir elevaciones de la presión transitoria. Ojo. Entonces, pero ahí el tratamiento no es hipertensivo, como en el caso de los pacientes que llegan a la emergencia con cefalea tensional y la presión está elevada, el tratamiento no es darle captopril sublingual. El tratamiento es calmarles el dolor. En este caso, puntualmente el que describes, tu papá, el tratamiento sería tranquilizarse, ¿no? Y creo que él algo ha hecho, ¿no? El tema de ya no estar estresado, apremiado, ansioso por tomarse la presión seguido, como que le ha bajado la presión. Pero hay que ver también valores, hay que ver también qué valor de presión, ¿no? Porque obviamente si mi basal es a la justa, ¿no? 13, 8 y cuando me estreso me subo a 17, no. Si ahí hay que hacer algo, lo calmamos. Pero si baja a 16, 15, sí, probablemente esa presión está descontrolada. Pero si estamos hablando que siempre ha mantenido su presión en 11, 12 con su medicación y porque está ansioso, está en 14 y luego baja cuando está tranquilo, no hay que hacer mayor cosa que tranquilizarse. Entonces una forma es, sí, efectivamente, es un círculo vicioso, ¿no? Me tomo la presión, estoy ansioso, me tomo la presión, está elevado. Entonces me preocupo más. Entonces me la vuelvo a tomar más seguido, va a estar más elevado. No, una presión arterial y antes de la pandemia, de 14, 15, no hace daño. Pero obviamente si es un momento. Obviamente si tiene 14, 15, 1, 2, 3, 5, 10 días, 20 días, un mes, sí, eso sí hace daño. Pero eso no es lo más frecuente. Entonces, si yo me tomo la presión cuando tengo algún estresante y está en 14, lo que tengo que hacer es tranquilizarme, estar tranquilo. Y cuando ya esté tranquilo, sentado, ya no me preocupe de eso, me la vuelvo a tomar. Lo más probable es que esté, obviamente, tranquilo, sin dolor, sin estrés, sin preocupación. Pero si yo sigo preocupado, estoy ansioso, ya toca la hora para tomarme la presión y ver si ha bajado, no, pues va a seguir elevado. Bueno, nuevamente, si estamos hablando de valores ligeramente altos, ¿no? 14, 15. Pero si es 16, 17, si hay que monitorizar y si se mantienen, hay que cambiar el tratamiento. Pero deduzco yo que si has descrito que baja cuando está más tranquilo y es que no necesitaría mayor control ni mayor cambio en su medicación. Eso también es bueno, ¿no? ¿Por qué dije que iba a ayudar? Porque también le pueden decir eso a los pacientes, ¿no? Que es algo que deduzco yo que también puede repetirse en los pacientes que tienen.